Bienvenido a un ejemplo sobre cómo usar el método de coeficientes indeterminados para resolver una ecuación diferencial no homogénea lineal de segundo orden. Lo que significa que estamos hablando de resolver una ecuación diferencial que se ajuste a esta forma aquí. Observe que no es igual a cero, es igual a una función de x, por lo que es una ecuación diferencial no homogénea. En el video anterior, descubrimos cómo la solución general a esta ecuación diferencial no homogénea será de esta forma aquí. Entonces, para usar el método de coeficientes indeterminados, el primer paso será resolver la ecuación diferencial homogénea correspondiente de esta forma aquí. La solución es a la ecuación diferencial homogénea. Nos dará estos dos términos de la solución general a la ecuación diferencial no homogénea. Esto a veces se llama la función complementaria. Y luego para el paso dos, vamos a adivinar la forma de la solución particular a la ecuación diferencial no homogénea basada en g de x. Y esta función tendrá coeficientes indeterminados. Y luego, para nuestro paso final, o paso tres, realizaremos sustituciones basadas en la función que suponemos que será una solución particular, y luego resolveremos los coeficientes indeterminados para encontrar la solución general. Entonces, los pasos dos y tres nos permiten encontrar esta solución particular aquí. Así que vamos a intentarlo. Lo primero que debemos reconocer es que la ecuación diferencial dada es una ecuación diferencial lineal, de segundo orden, no homogénea, y debido a que g de x es igual a una exponencial, el método de coeficientes no determinados es una estrategia apropiada. Entonces, para el paso uno, vamos a resolver la ecuación diferencial homogénea correspondiente, que debería ser y doble prima, menos tres y prima, menos diez y, es igual a cero. Observe como esta ecuación diferencial homogénea tiene coeficientes constantes, que serían a, bic, y por lo tanto, podemos resolver esto usando una ecuación característica. ¿Cuál sería ar al cuadrado, o una r al cuadrado? Más br, o menos tres r. Más c, o menos diez, es igual a cero. Podemos resolver esto factorizando. Entonces, tenemos r y r. Los factores de diez negativos que se suman a tres negativos serían cinco negativos y dos positivos. Entonces nuestras soluciones son, r es igual a cinco positivo o r es igual a dos negativos. Entonces, esto nos ayudaría a encontrar la solución general a la ecuación diferencial homogénea, que sería dada por esta forma aquí, pero porque estamos buscando las soluciones a la ecuación diferencial no homogénea, esta solución nos da los dos primeros términos en nuestra solución general. Y nuevamente, para enfatizar esto, la solución a esta ecuación diferencial homogénea sería idx. Es igual a c sub dos, veces e a la potencia de negativo 2x. Lo que significa que, para la solución general a la ecuación diferencial no homogénea, tendríamos idx. Es igual a c sub 1, e a la potencia de 5x, más c sub 2, multiplicado por e a la potencia de 2x negativos, más b y sub p, donde b y sub p es una solución particular a la ecuación diferencial no homogénea. Entonces, debido a que estamos buscando una solución particular para esta ecuación diferencial, donde el lado izquierdo sería igual a dos veces e a la potencia de 3x, una buena suposición para b y sub p sería algunas veces constantes e, elevado a la potencia de 3x. Eso es lo que haremos a continuación. Seguiremos adelante y adivinaremos que b y sub p es igual a alguna constante, a, veces e elevado a la potencia de 3x. Entonces, ahora lo que haremos es encontrar la primera, y segunda derivada y luego realizar la sustitución en la ecuación diferencial original. Y luego, una vez que hagamos esto, trataremos de encontrar el valor de a. So b y sub p prime, sería a veces la derivada de elevada a la potencia de 3x, que sería 3a, e a la potencia de 3x y, por lo tanto, b y sub p, doble prima, sería igual a 9a. E a veces e elevado a la potencia de 3x. Ahora tomaremos estas tres funciones y realizaremos la sustitución en la ecuación diferencial original. Entonces, para i doble prima, tendríamos 9a, veces e a la potencia de 3x. Menos, por 3 veces y prime tendríamos, 3 veces 3a, e a la potencia de 3x, y luego menos 10 veces y, o 10 veces a, veces e elevado a la potencia de 3x. Y esto debe ser igual 2 veces e elevado a la potencia de 3x. Ahora nuestro objetivo aquí es resolver esto por a. Notaremos aquí que tenemos 9 veces el exponencial, menos 9 veces el exponencial. Entonces estos dos términos se cancelan. Entonces tenemos 10a, e negativo para las 3x. Es igual a 12 a las 3x. Podemos dividirlo exponencial. Entonces tenemos 10 negativo A igual a 2. Divide ambos lados entre 10 negativos. Tenemos un igual a 2 décimas negativas, o un quinto negativo, y por lo tanto, nuestra solución particular, grande y sub p, debe ser igual a un quinto negativo e elevado. A la potencia de 3x. Ahora tenemos suficiente información para determinar la solución general a la ecuación diferencial no homogénea original. Recuerde, ya encontramos los dos primeros términos de la solución general, de la ecuación diferencial homogénea correspondiente, y ahora acabamos de encontrar B y sub p. Entonces, la solución general a la ecuación diferencial no homogénea original será y de x. Es igual a c sub 1, e a la potencia de 5x, más c sub 2, e a la potencia de 2x negativos, y luego menos un quinto, e a la potencia de 3x. Espero que hayas encontrado esto útil. Echaremos un vistazo a otro ejemplo en el próximo video.